Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agenda al Día. De inmediato citar aquí a la Corporación Consejo Municipal, dirá que ella lo dijo porque lo tenía, pero por respeto al uso de la palabra doctora Blanca Cruz, no lo había hecho de citar a Aguas Capital. Pero doctora, yo creo que cuando escuchó mi intervención de la administración pasada, que dije un consejo responsable, lo que me motivó a mí bastante a venir a la Corporación casualmente fue sus intervenciones y concejales de la talla, como usted, doctora Blanca Cruz, y de los concejales. Usted ha sido muchas veces aquí testigo de la falta de orientación a veces por parte de los secretarios que han desconocido la Corporación y que cada vez que yo hacía esas alusiones acá, decía cómo hace falta una concejal de la talla de Blanca Cruz para podernos respaldar, sin desconocer la Corporación que, en cabeza de nuestro honorable presidente, el doctor Martín, ha venido ganando ese respeto. Cuando yo dije que en la administración pasada, gracias a la Corporación Consejo Municipal, que se paró en su posición, los resultados fueron estos, que yo les mencioné. Yo invito a los corporados que hagamos ese compromiso con la ciudad para recuperar la confianza y ojalá toda esa cantidad de recursos positivos que espera la ciudad. Presidente, yo sé que usted está bastante preocupado, como lo dice su eslogan, organizando la ciudad. Pero mire, le quiero también reconocer la humildad, la sencillez y en la forma como en el, con su profesionalismo lo hizo el doctor Pascual, el ingeniero Pascual. Me gustó, ingeniero, porque esto es democracia, lo que usted vio hoy acá. Unos fueron ofensivos, otros hicieron un protagonismo y aquí a veces entienden que pelear o discutir es lograr hacer ese protagonismo para que los medios, hacer un show mediático, los vean y los entiendan y la señora entienda. De esa manera no se logran las cosas y lo entendí en la administración pasada. Mientras uno peleaba y discutía, yo simple puntualizaba y conseguí todo lo que mencioné acá y muchas cosas más que me faltaron por mencionar. Ingeniero, se gana más cuando uno es más puntual que cuando uno crea un show mediático. A los ediles, ingeniero, usted tiene que entender aquí se pronunció el pueblo en su forma, en su esplendor, pero usted con su humildad entendió que era el pueblo en general que se estaba pronunciando y usted en mi acompañamiento ha sido muchas veces testigo del atrevimiento de los presidentes de ignorar muchas veces la Corporación Consejo Municipal y saltar la talanquera tratando de dar a entender que ellos están por encima de la Corporación Consejo Municipal. Mire, le voy a decir algo y aquí me honra la presencia de la doctora Blanca Cruz y le reconozco, doctora, usted fue una de las que me motivó junto con varios concejales que hacían respetar esta corporación. Cuando usted me ve a mí en mis intervenciones que a veces me ve tajantemente y gracias, presidente, que con la venia suya y su presencia se ha recuperado el respeto de la Corporación y por eso cuando a veces le digo tenemos que recuperar el respeto y la confianza de la Corporación para poder ordenar la ciudad. Si ordenamos la Corporación, ordenamos la ciudad. Primero tenemos que empezar por ordenar la casa y presidente, usted lo viene haciendo. Usted lo viene haciendo. Le quiero dar las gracias a los medios de comunicación. Ingeniero, tiene un compromiso especialmente con quien le habla. Voy a seguir el ejercicio como lo venimos haciendo. Los demás corporados harán su ejercicio pero yo tengo un compromiso con la ciudad y lo voy a seguir haciendo. Ojalá los resultados sean positivos para ojalá sacarlo en hombros que es el objetivo que yo quiero principal que lo único que tiene que ganar aquí en la ciudad por el trabajo que todos hacemos. Muchísimas gracias, presidente. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en AgendaAlDía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en AgendaAlDía.net